¿Qué? Bienvenidos a este su programa favorito Cara de puto ¡Para el sitio de amor! ¡Cara de puto! 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 ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No! Hoy, como regalo para mi compadre, fíjate Y porque el otro jefe no está y me valió ver Ni le pregunté Iba para su canal Iba para su canal El remolquito de Chivlon Colonia del Valle ¡Patrocina! ¡El remolquito! ¡El remolquito! ¡El remolquito! ¡El remolquito! ¡El remolquito! ¡El remolquito! ¡Ese sí me gustó! ¡Ese nos han invitado! ¡Dile a Michelin que te dio una estrella! ¡Ese es! Nosotros ya fuimos ayer, güey ¡Güey! 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 ¡No! ¡Dile al Michelin que te dio una estrella! ¡Oílo! ¡Oí la vaquita al pura! ¿Cuándo te haya dado una estrella un pinche cruel, güey? ¡Así, güey! ¡No! A ver... Ustedes dirán... Ustedes dirán... ¡Ya estoy como obrador, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fue un momento obrador, güey! ¡Fue un momento obrador, güey! Ustedes dirán... ¿Qué veras es el remolquito de Chirloy de la del Bahí? ¡Ya lo saben! ¡No, no, no! 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 ¡Cara de p... ¡Cara de p... ¡Cara de p... ¡Cara de p... ¡Ah, sí! ¡También! ¡A ver, no! ¿Qué es? Lalo se asoció con Luisito Comunica... ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está Luisito! ¡No sé qué más! ¡Eh! Con este... Oscar Mesa. ¡Con Oscar Mesa! ¡Oh! 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 ¿Quién más? Con... ¡Fer, obviamente, el dueño del remolquito! ¡De mamá! ¡Fer, de mamá! ¡Fer, el dueño del remolquito! ¿Y con quién más? Y con Yoshi, que es dueño de... ¡Deigo! ¡De Mario! ¡Oh! ¡Yoshi! Y pusieron una sucursal de la tecada del remol... Del remolquito en... Aquí en la del Valle, a la cual... Ayer fuimos invitados, chaparrito. Sí, fuimos... ¡No todos! ¡No todos! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Fuimos invitados de manera muy orgánica. Ajá. Casi no lo tuvimos que decir en el programa de Pur de Patos para que... ¡Claro que no! No, para nada. Se animara a invitarnos a Reañadientes, pero estuvo muy bueno, amigo. Jamás lo van a hacer invitados a Reañadientes. Dile dirección. La dirección es Avenida Pestalozzi, 1242 en la Colonia del Valle, con un gran horario de lunes a domingo hasta las 2 de la mañana y viernes y sábado hasta las 5 de la mañana, chaparrito. ¡No! ¡No! Se dice que van de parte de Lalo, les invita un flan. ¿Eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. O sea, la taquería, güey, la fue inaugurar Emilio Azcárraga. ¡No! 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 ¡Emilio Azcárraga! ¡El de Televisa! ¡El de Televisa! ¡No! ¡Ay! ¿Qué estás diciendo? Sí, y que a Lalo ya lo pusieron en el catálogo. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cuánto, cuánto? ¡Vara, para, para! No, el catálogo no existe, güey, es... ¡Culo de Lalo, patrocínalo! No, la verdad, fuimos y están... ¿Ya fue de desmadre? ¿Serios? Serios. Están bien sabrosos, güey. Va a ser la mejor carne que has comido en tu vida, Lando. Así te digo, nunca has comido carne tan buena. ¡Ah! Y mira que ha comido carne. Sobre todo, harto pellejo, pero también carne. Tu mamá que come carne cada día tres, cuatro veces. Mira, no te contestes. Ni esa, ni ella ha comido mejor carne que ella. ¿Podrías dejar a mi novia en paz? Ok. Me disculpan. ¿Ya es tu novia? Bueno. Te vale verga, ¿verdad? ¿Tú sí la sacaste de chambiar? ¿Y las burlas? Pues... El amor. Yo sí la amo, güey. Es el primero que viene con las intenciones. ¡El amor! 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 ¿Por qué estás enojas? No, dije el amor. ¿Por qué no la han llevado de luna de miel la tomando? ¡Hijo de tu... Llevanla de luna de miel. Es que... No está el cojo y varios de aquí no comen diario, güey. La voy a llevar a Tepetongo a que conozco. A Tepetonguear, güey. Eso sí es romántico. Sí. A ver. No, el cojito está de luna de miel y pues se encargó el changarro. Entonces dije, pues vamos a traernos a los ALB. Pues también para que... Para que jalen algo para su molino. ¿Por qué viene aquí en frente? Porque Lalo... Lalo anda bien gastado por lo de la taquería. No, sí se gastó mucho. Tiene dos hijos, además. Sí, sí. Es una inversión fuerte, ¿verdad? No, sí, sí. Es Gama Chin, ¿eh? Felicito. No, sí, sí, sí. Felicito no, porque cada quien su parte, pero... Sí. No, no, no. Y Chaparrito, pues... Gastado de siempre, Chavo. Nació con deuda. Difícil. Nació David, no Lucy, imagínate. Lucy, estatura, ¿eh? Con menos 500 mil. Entonces, valió mucha verga. Entonces, dijimos, vamos a invitarlos y a cotorrear con ellos. Y estoy muy contento de que estén ustedes. Ustedes ya saben, ellos son parte del Pur de Patos y la verdad los queremos muchísimo. Ayer grabamos también el Pur de Patos con el Richo Farril, güey. Se puso loco, ¿eh? Se puso loco, ¿eh? Estuvo intensísimo, güey. Estuvo bien intenso, güey. Estuvo loco, ¿eh? Se puso loco, güey. El público se pasó de ****, güey. Porque le empezó a gritar el viejo loco, güey. Oye, ¿pero vas a decir lo que pasó con la llamada telefónica o no? O que se lo espere la gente. No, que lo vean hasta... Bate en mi canal, no como este patrocinador. No como este patrocinador. Nosotros dijimos un chido de veces la palabra ****. Entonces, basta... Pero nomás por cara de ****, ¿no? Sí. Ah, es que hay un patrocinador que todavía no han visto. No, Pur de Patos. Digo, Pur de Patos que todavía no han visto, donde a Lalo... El público, ¿eh? El público le puso de apodo, cara de ****. No **** público. Vean la cara del chaparro. Vean la cara del chaparro. De ****. ¿Qué, güey? Es que yo... Yo nomás escribí un chiste. ¿Y luego? ¿A la gente le gustó? ¿A la gente le gustó? ¿Conectó? 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 ¿Conecta, conecta? Conecta, conecta. Entonces ya todos los shows le gritan cara de **** a Lalo Villar. ¿Con lo cual? El **** no lo hagan. Nada. Se los pide de antemano, por favor. ¿Solo en el show en vivo? Gracias, tío. ¿O qué? Un **** de cara. Es un empresario famoso, por favor, no le estén gritando cara de ****. Perdón, me está llamando la Coparmex. Ay, la Coparmex. Ricardo Salinas. ¿Qué significa? Compañía... La Comisión de P***s Anónimos Revoltosos de México La Coparmex La Comisión de P***s Anónimos Revoltosos de México La Coparmex Vamos a lanzar el primer Me pico aquí un mosco Ya me arranca la piel Echa babita chaparro No, no eches babita Y aparte te va a quitar los resecos No, no, no No, 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 así déjalo Cámara, aviéntame el primer un tiktok A ver Él me dijo vamos al hotel y vamos a ver película A lo cual yo le creí Ay, pues, pero ¿cómo le vas a creer que se van a ir a un hotel a ver una película? Sí, me dijo no va a pasar nada porque somos amigos ¿En serio le dijiste eso? Eso me dijiste, Sivan Muchos años ha pasado ahí ¿Y que no te acuerdas? ¿O sí le dijiste? Mucho, no me acuerdo, pero ella está hablando ¿Y qué película querías ver por curiosidad? ¿Qué película ibas aún a ver? Sí, no hay tele ahí ¿Qué va a la película a ver? ¿Qué? ¿No hay tele? ¿Así hablan los peruanos? Sí ¿Qué película vería un peruano? ¿Eh? ¿Qué película vería un peruano? Llamas a mí No lo sé Cuyo uno, cuyo dos, cuyo tres Cuyo, el cuyo Llamas a mí ni existe, güey ¿Sabes? Hay cine peruano que está... Hombre en llamas Hombre en llamas Ah, hombre en llamas Pero voy a pasar a este lado, ¿eh? Si sigue sin aportarse por ahí La llamada Eso, eso, chingada Casi pierdes tu lugar No te vas a tomar porque todos ustedes son bien brutos No, claro que no Me gusta, ¿eh? Entre tu altura y tu pela chino ya no estoy enamorando Muy bien No sé qué, pero también no somos dos de la chino No, no, no No eres como prima de René o algo Ah, no, no Ella directamente dijo con tu suegra, ¿eh, chavo? Ah, sí, es correcto Pero yo Tengo un charrón de la ramos Muchas gracias No alcancé, estaba en la sesión No, pero ahí hay más Eso es rápido Eso es de acuerdo Mira Señora Señora Debería ver la cola de caballo Claro 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 Es el gordo que está diciendo Mamá, no le pasas tu número Ahorita ¿Qué no tiene esposa? Sí, esa cara El ojito es de huevo que está casado Es que no ve lo que hace No Este es para allá A ver La chica tenía muchos granitos en la espada Y le estaba haciendo como braille O sea Pásate por mí Salte Vete 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 Pues ve con los dedos ¿Qué ve ahí? Así toca y dice Ah, sí, está sabrosa No sé Salte Salte Ya, güey Ya, ya, ya O sea, ¿qué güey? Es que ese güey ve con el... O sea, ese güey... A ver, primero el nivel El nivel No, no, no Usted está ciego, ¿no? Ojitos de huevo ¿Neta? Por eso Ojitos de huevo está ciego, güey Tenió ojos celosos No, no crees que... Ay, ¿sus ojos celosos? ¿No es como el fauno? No No Ni es el fauno Ni es el fauno Se le dijo No fumes esa mierda, chaparrito No fumes, güey Mira, grabamos y después fumas tu mamada A ver, chaparrito Solo hay una regla en el patrocinador Hay que ser graciosos ¿La estás siguiendo? ¿No sale en el laberinto del fauno? No Pero eso no es el fauno Para eso, pero sale en el laberinto del fauno Es que yo ya hablo como señor, güey ¿Cómo? Digo cosas mal Se le dijo Agumes esa mierda, güey No tengo shows Esto sale al rato, güey ¿Al rato ya? Sí Vaya a la ciudad Juárez San Luis Potosí Tiene San Luis Potosí y Zapopan, ¿no? No, luego les explico Vaya a la ciudad Juárez y a Chihuahua ¿Ya lo cancelaste? Cancelé el de Zapopan, el de San Luis No nos dejaron hacerlo, güey ¿Por qué? Porque no vieron que se cayeron Unas personas de un antrón Ah, pues, ¿y tú? ¡Te mancha, palito! Oye, lo que se llama el cañón es que Si Lando se hubiera caído Hubiera salvado a 20 personas, güey Hubiera sido como un trampolín No estuvo cagado lo tuyo tampoco, güey ¿No? Sí, ya pasa para allá, ya pasa para allá Que reyes el chaparrito, güey Ya no te voy a apoyar, güey Yo siempre te apoyo Me cancelan su show Me cancelan mi show, güey Abrázalo, abrázalo, abrázalo ¡Pinches güey, todo! Pero que te vaya bien con tu taquería, güey Que es la que nomás tú ganas, güey Gracias, güey ¡Bien! ¡Bien, Dios mío! Nunca te vamos a hacer un patrocín a nuestro chaparrito Para que la gente vaya a tu show Te vamos a poner tu puesto de tacos, güey Te vamos a dejar de jefe de meseros Allí en el remolchito ¿Quieres chamba ahí en el remolchito? ¿Quieres chamba de nuevo aquí? Sí, yo sí me apuro a hacer eso ¿Quieres chamba? Ahorita... ¡Ah! ¡Diles, diles! ¡Nada, no! ¡No, diles! ¡También promocione algo! ¡No, diles! Dijiste, ahorita le voy a decir a tu... Ayer estabas... Le voy a decir a toda la gente del patrocino... ¡No, no! ¿Qué vas a decir, chaparrito? ¡El flan está buenísimo! ¡El flan está muy bueno! ¡El flan está buenísimo! Oye, ¿y qué tal te atendieron? ¡Me dio! ¡Ah! ¡Síguete video! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Claro, te da la confianza que digas! ¡Díselo de frente! ¡No, no, no! ¡Díselo de frente! Pero a mí Lalo me prometió un pase mensual... ¡De coca! ¡De coca! ¡Ey! ¡Fue Richie ayer! ¡Ese fue Richie! ¿Un estrado de Richie o qué? Si vas, un pase. No te quita el hambre. Te va a dar un pase mensual para ir a comer gratis. Para ir a comer ahí gratis, güey. Cuatro personas ilimitado al mes, güey. ¿Y eso por qué, güey? Llévanos a todos. Porque son cuatro. A ver cómo son. Lo voy a llevar a los primeros tres, cuatro. ¿Cuatro en cada mes? Luego a Lando y así, güey. ¿Por qué Lando solo? No, güey. Me cae bien, es mijo. ¿Eh? ¡No! Es mi castro, güey. No, güey. No, güey. A ver, ya veníte. Sientes, Ticto. Son muy sedientas El calor ha estado Ese tema llevaba fabuloso Oye, pero ¿dónde pasa esto? Este, en la del Valle Con tantos tacos Es lo que te queríamos decir Que al lado está ese lugar Oye, avisen para dar una vuelta Aunque sea ahí, a ver No, güey, ¿cómo crees? Oye, ¿qué aguas hay en tu lugar? Agua de horchata directamente traída De Villahermosa, Tabasco Y agua de Jamaica Y agua de uva Oye, ¿y los tacos desde dónde los traen? Ah, te quedas No, güey No, güey No, no, güey No, no, güey No, güey ¿Por qué? ¿Por qué se le dicen todo eso? ¿De dónde los traen? ¿Y cómo se traen? Están buenísimos Que son de otro planeta Sí, ha de ser No, güey? No, no, traes los giles de su p***adra Que te los traigan, güey No, sabor, de otro planeta A ver, lo que vemos es ¿Succionar el pene? El beso de Singapur Consiste en succionar el pene Pero no con la boca Como podría hacerse durante el sexo oral Sino con la vagina O sea, ¿es como un perrito? Es como perrito artificial. Perrito entrenado. Expliquen, porque no sabes eso. Eso es muy viejo. ¿Tener perrito? Los jóvenes y nadie sabe eso. Porque los jóvenes son imbéciles. Por eso, pero no sabemos. Y aquí todos saben. No sabes que es un perrito, ¿no? Por eso perdieron las elecciones. Tener perrito. Hay mujeres que cuando están teniendo la relación, su vagina hace esto. Así, mira. ¿La del lado sí todavía? Sí, viejo. Chaparrón. Sí, sí. No responde. ¿La mamá de Lando tiene perrito? ¿Tiene perrito? No, no le hagas caso. Interpreta mi silencio. Se llama Mancha. ¿Se llama Mancha? Su perrito de Lando. Se llama Mancha. Solo vino. Sí, solo vino de la ciudad de México. El otro. Solo vino. Se llama Solo vino. Oye, no, pero a ver. Es el beso de Singapur. ¿Y cuesta trabajo practicar? Durante varios meses se practica así. ¿Meses? ¿Meses? Sí, ¿no? O sea, pero ¿por qué se está metiendo ahí Clorox? No, es Clorox, güey. Es una sustancia que potencializa la vagina y la hace poderosa, güey. Mira, según esto, tienes que jugar con tu vagina. Tienes que, jugando con la vagina. Vas a masajear las diferencias. ¿Tú fíjate, güey, con la tina? ¡Tú fíjate! Ahí dice, jueguen con su vagina. Succión, entrenamiento con hipopresivos, güey, succión. Al efecto aspiradora. Y, pero, pues, sí deberían tener una, como verificación las chicas que pueden dar el beso de Singapur, ¿no? O sea, ligarían más así. Oye, pero, también. Como Harry Potter, ten aquí su rayito, así, algo, así, como la ruta de la gampacha. Me pones a tu currículum. ¿Qué vieja más fea? No, mira, pero está certificada, sí. Con besitos de Singapur. Imagínate una tebolera que sepa hacer el beso de Singapur, güey. ¿Para qué me la imagino? Bueno, sí hay unas que avientan el hielo. ¿Se han visto eso? Que se meten en el sillero y avita el hielo. ¿Ana? Ándale, Ana. De Frozen, ¿no? Ándale. Y si hacemos un muñeco. Sí, yo sí les he visto que avientan un hielito, güey. Avientan un hielo, güey. Hay gente que, hay quienes hasta destapan chelas. Sí. Sí, Chapa, tú no sabías, pero te quiero enseñar la vida. ¿Podemos ir otra vez a Hong Kong? Es que no. Nunca fuimos a Hong Kong. Nunca fuimos a Hong Kong. ¿No te acuerdas de qué habíamos dicho? Nunca fuimos, ¿te acuerdas? No fuimos, pero podemos ir. Otra vez fuimos hace mucho. Ah, sí, cuando no estaban casados, ¿no? Cuando nadie estaba casado. Nadie. No se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente que está casada. No te juntes con gente que está casada. No te juntes con gente que está casada. Eso es malo. Sí, güey. Oye, ¿pero se dieron cuenta que el filtro sí te hace ver a Ángel Aguilar como Lando? O sea, fíjala, güey, fíjala. Ángel Aguilar y Lando se parecen mucho. ¿En qué, güey? ¿Eh? ¿En qué? En que si te llevo rosas, como sea, si te van a marchitar. Ah, güey. Ah, el amor, el amor, el amor. Tío, pásate pa' acá, güey. Sí, tío. No, 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 no. Reglas son reglas, güey. Es que también pones uno de Ángel Aguilar. Sí, sí, Ángel Aguilar es una... Pero ahí, o sea, está diciendo que no se metan con gente casada. ¿Pero estaba casado el Nodal? Sí, sí, güey. Bueno, no sé si casado o juntado, pero ya tenían un hijo, güey. Es el segundo que tiene. ¿Quién? Nodal, ya tenía uno. ¿Nodal tenía un hijo? No, es el primero de Nodal. No, es el primero de Nodal. Es el primero de Nodal. A ver, búscalo, chucho. Nodal sí le aplicó a Ángel Aguilar la de ya no estamos durmiendo juntos. Jota Jota. Es que ya tenemos pelo. Ya nos estamos separando. Ya nos estamos separando. Es que no lo entiendo mucho. Ya ves cómo son las argentinas. Güey, pero yo creo que sí. Solo tiene una hija. Inti. ¿Ya ves? Inti. ¿Así se llama la hija de Nodal? Sí, con Casu. Si la mamá se llama Casu, la hija tiene que llamar Inti. ¿Y si hubiera un hijo? Frumi. ¿Ah, Frumi? Frumi Nodal. Frumi Nodal. Frumi Nodal. Sí, Frumi Nodal. Inti, ven para acá. Frumi. Frumi. Frumi, Inti. Ya. Frumi, ya. Ya. Frumi. Disculpes a tu mamá. Ángela. ¿Cuál mamá? Ángela. ¿Cuál mamá, mamá? Esa no es mi mamá cuyo lloro. No, ese es Inti. Ah, Inti. Pero Frumi sí va a ser de... Frumi va a ser... Entonces, ¿quién le ponen los nombres raros? ¿Cristian? Eh, no. Casu. No, los productores. Por una gallina que la cita a la cabeza y en el que caen. El manager. El manager. De hecho, el manager le dice a Nodal, ya tengo otro hijo que quiero ponerle nombre. Fru, ¿qué te lo haces? Frumi. 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 ¿Qué le dije? Se llama Luis. No. No manches. Porque él sí tiene nombre normal. Porque él no se llama Frumi, entonces. Pero él tenía 17 cuando lo tuvo. Porque vive con su mamá. Yo ya era artista. O sea, con el mamá de Nodal. Ah, pues si todavía no era artista, entonces ya no es hijo. Porque ahorita ya es artista. Como Chabelo. Sí, como Chabelo. Este... No, un saludo a Nodal y... Pues miren, sí está raro, ¿no? ¿Nodal? Pues... Ya sé que todo está... No, yo la verdad siento que es un güey que tiene o bipolaridad o trastorno. En personal y mitrefe. ¿Tú crees que se llevarían bien Nodal y Ricardo Farrell? Yo creo que solamente es muy joven y tiene un put** de dinero. Y por eso hace las cosas que hace. No, no, no. No tiene... Es demasiado impulsivo. No tiene... No tiene conciencia de futuro, güey. Güey, a ver. Es porque es muy joven y con mucho dinero. No, no digas mamadas, güey. Cortó con su vieja, güey. Y se trató la put** de cara, güey. Es que no tiene nadie que le diga que no, güey. Porque es muy joven y tiene un chino de dinero. Él es el que debe decirse que no, güey. Él debe decir... Pero, ¿cómo, güey? Si toda su vida le dijeron... Sí, güey, tú eres una minita de oro. Tú nada más generas dinero y haz lo que tú quieres, güey. ¿Qué tiene que ver con eso, güey? Es que yo me he dado cuenta que... Que tú a los que tenemos dinero nos odias. Los que tenemos papá. Los que tenemos papá. Sí, güey. Los que tenemos papá y dinero nos odias, güey. Pues sí los odio, pero esto no tiene nada que ver con Cristiano Dahl, güey. A ver, Froomey. Ya. A lo mejor tu papá te puso Froomey y nunca te entraste, güey. A lo mejor por eso fue la disputa entre tus papás así. Que eso llame Froomey. No, Alex. Me voy. Froomey Salazar. Froomey Salazar o me voy. Froomey. 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 A lo mejor eso fue, güey. Froomey. Froomey. Froomey Salazar o me voy. Y tu mamá le dijo, vete. Te vas a arrepentir. Y se fue tu papá bien indignado y tuvo otro hijo que sí se llama Froomey, güey. Tu hermano. Tu hermano Froomey. Tu hermano Froomey, güey. Que en realidad tu papá piensa que eres tú porque a ti ya te interrumpió. Ahora de saber que me puede haber llamado Froomey, güey. Si vendieras más boletos, güey. Sí, güey. No hubieran cancelado Zapopan, güey. Yo sí estoy en Zapopan y me dicen, güey, viene Froomey Salazar. Va a venir Froomey, güey. ¿Viene Froomey? ¿Viene Froomey? ¿Viene Froomey a Zapopan? No mames. Froomey World Tour. Todas las señores que no saben cuyo. Sí, Froomey, Froomey. Güey. Ahí tu mamá la cagó, güey. Pues también la roba. Tú hubieras tenido papayo. Arroba Froomey. Arroba Froomey. Arroba Froomey Salazar. Fuerte, en Twitter, Froomey. Sí. 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 Muchas gracias por estar en las boteras guapas. Menos a las guapas. ¿A Froomey le gustan las guapas? Pues claro, ¿quién sus gustos, no? Si no le gustan las guapas, yo creo que está bien. No te tienen que gustar a huevo las guapas, ¿no? Sí. Pero no lo dices, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? Tú puedes decir abiertamente, a mí no me gustan las guapas. Sí. A mí sí le gustan. Bueno, a Froomey. O sea, si alguien viene y dice, a mí no me gustan tus tacos, güey. ¿Qué? Sí, pero no dices, arriba los tacos. Menos los de ese culero que se tardan. ¿Por qué no? ¿Cómo es que se tardan? Se tardan. ¿Es eso, no? Güey, ya, sí tardaron un chingo ayer, güey. No digas eso, güey. No se tardaron, no se tardaron. Depende que es un chingo, a ver. Si para ti un chingo ahí es, ay, media hora, 40 minutos, ay, entregarte tacos bien sencillos, así, de maíz con... No. Eh, bien sencillos. Secos, dices, secos, secos. Sí. Y nada más es tortilla caliente y carne encima. Si se te hace mucho, 50 minutos, una hora, pues... Ay, estás bien, mamón, Froomey, ¿eh? No. Nada más se tardó el nombre. Ya, 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 ya. Ay. Se tardaron, pero ya se explicó, Lalo, que es porque están empezando, güey. Están en pruebas ahorita. Es la inauguración. Vaya dentro de tres meses. Güey, no, pero fue... A menos, 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 menos. ¿A menos, menos? ¿A menos, menos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya van a pasar los tres meses y van a venir. Una semanita, una semanita. Vamos a ser patrocinados. Es que, a ver, a ver, a ver, a ver. Hubo una semana de pruebas, pero ayer, de hecho, no es por presumir nada, pero se rompió récord de ventas. Entonces, obviamente, hubo demasiada cantidad que todavía están... O sea, se rompió el récord de ventas. Llevan dos días abiertos, mamá. No, llevan ya tres semanas. Así es. Vendimos más el segundo día que el primero, güey. No, pero así se fueron formando los récords, güey. Y las olimpiadas. Hoy se rompe y el otro día se rompe otra vez, güey. Así es, los pinches récords. Y las olimpiadas, sí. Antes se tardaban más, ¿ok? Rompimos récords de ventas. Abrimos antier, pero hoy vendimos más que ayer. ¡Pum! Toma eso, récords. Los récords se hicieron para romperse a la ****, güey. Poco, 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 poco. Banda, neto, yo sé que ustedes van a decir, ah, pinche tío, no veré. Es un pinche vendido. Ni me pagó este culero, güey. Están bien buenos los pinches tacos. Y el flan, cabrón. Te venden un flan como con un caramelo ahí derretido, güey. Pero duro. Y arriba una pinche nieve de dulce de leche, güey. Mira, está bien bueno, cabrón. Vamos. Comprométete a que el cojo pague la cena de todos sus aquí. Chica, comprometete a que el cojo pague. ¿Cómo te vas a hacer eso? Es más que yo comprometo yo. Yo me comprometo que el cojo paga para todos nosotros. ¡Eh! Adabino. 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 El cojo. El cojo. Ra, ra, ra. Ese pinche cojito es bien a toda madre. Donde quiera que sea. Ahorita está en Europa y aún así dice... Un gran jefe. Un gran jefe. El cojo. Un gran jefe. No lo haters. Un gran oso. Un gran jefe. Un gran jefe. El mate. El Simba. Mis sanitaria. El no? El cujo. El Mochito. Y todos, no mames, no sé cómo, ¿dónde llevo estos tacos que se están enfriando aquí? Le dejo, ya van retrasados. Pues por eso los tacos llegan retrasados, güey. Pues por eso, si el jefe de meseras es ese, vámonos, vámonos. Venido, bien, bien. ¡Qué estampado! Pues así es, así es. Así es, qué bueno que contrataste personas. Nosotros estamos descomprometidos con México y parte de la aspiración de ser un próximo Ricardo Salinas es darle oportunidades a todos. ¿Quieres ser Ricardo Salinas? ¿No pagar impuestos o cómo? Pues si se puede. ¡Sat, aguace con él! ¡No, no, no! ¡No, porque sí hay que irte de ahí! ¡Porque hay que romper un récord de ventas, Sat! ¡No, no, no, no! ¡Porque el frente es así! ¡No, no, no! ¡Un récord de ventas! ¡Un récord de ventas! ¡Un respeto a toda la gente del Sat! Que sí ve el video, espérate, sí ve el video. ¿Y sabes también quién lo ve? ¿Sí? ¿Y qué va a ir por favor de Patos? ¡Azcarga! Ejecutivos de FEMSA. ¡No mames! Esto es real, ¿eh? Es real. Ya me pasaron el contacto. Ya van a tener boletos. 3 de junio, ejecutivos de FEMSA viendo, por de Patos, ellos lo pidieron. ¡No mames! ¡No, no, yo siempre! ¡Pásame mi coca si no suena eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, mames! ¡Yo de esto, dos, tres diarias, sí! ¡Aunque menos el riñón! ¡Está bien comprometido! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo dos riñones, me puedo chingar uno! ¡Ahora! ¡FEMSA! 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 ¿No? ¿Por qué no? Pues porque usan demasiada agua por ellos. ¿Qué te van a dar? ¡Me van a dar a mí! ¡Si me van a dar a mí, aterio, 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 aterio! ¡No te vamos a tener dinero que se pudra! ¡Cállate! ¿No estás sabiendo que el chaparro ya necesita el dinero, güey? ¡Ah, pero no! ¡Me callaron! ¡Cacelaron esa pompa, güey! ¡Dos shows! 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 ¡FEMSA! 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 ¡Co-ca-cola! 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 El Richie de... ¡Me encantas! ¡Lo repito! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Venga, venga! ¡Tú chaparro! ¡Ponte bien el micrófono! ¡Qué puto asco! ¡No! ¡Más! ¿Qué? Estamos repitiendo, estamos repitiendo. Estamos repitiendo toda la información. A ver... Truco para zafarte de una llave de triángulo. Ya que te la haya hecho, solamente con tus manos tienes que jarrar la rodilla y después... A esa le gusta mucho. ¡Alan! 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 A ver, tú me haces la llave y yo me zafo. Órale. ¡No! ¿Qué es... A ver... ¿Qué tiene el malo? A ver, háganse. A ver... Van a agachar la cámara. ¡Ay! ¡Sí se zafó, eh! ¡Sí se zafó, eh! ¿Qué tan tarde llegó eso? ¡Sí se zafó en chinga! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí se zafó en chinga! O sea, qué tan... ¡Sí! ¿Cantiste su huevito en tu cabeza? ¡Para que te vaya a la vez antes antes! ¡Ya! ¡Para que te vaya! Pues no, nos vemos juntos en la... ¡Para que te vaya a la gira, güey! No lo vamos a negar. De hecho... ¿Sí se la han visto? Chaparro se la sabe, lo primero que hace es... Se quita las cobijas, dice... ¡Mira! ¡Ve mi pito! ¡Mira! 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 ¡Mira mi pito! Ese es el buenos días del chaparro Oye, el chaparro El chaparro El chaparro siempre dorme en puro calzoncito Chiquitito Le mama el calzón chiquitito Baby crazy, no sé por qué En su pampers Oiga, señora Algo que le diga a su esposo En la intimidad Perrita Perrita Perrita, así le dice su esposo En la intimidad, pues qué bonito Porque tiene perrito Ella tiene perrito Imagínate Tú das unas por otras, ¿no? Esa señora tiene perrito, ¿la aceptas en tu vida? Sabes, el beso de Singapur Este... Estás soltero Tengo todas las posibilidades Ella me hace caso Pero tiene perrito Y beso de Singapur No necesitabas vendérmela más, güey Ya con lo que había visto de yo estaba adentro ¿Y cómo le dirías de cariño? Mi perrota Mi perra cortita Mi perra cortita Verga, ya se está marcando el diablito ¿Dónde está el aquí? Contéstale aquí en vivo Se está grabando Se está grabando Se lo contrató Iba a grabar con el diablito Y mira, porque está aquí echando A ver, súbele, súbele Vamos a escuchar la... Ah, va, va, va Ahorita ahí les digo que te abran Yo estoy a cinco minutos, güey No, es cierto Es cierto Diablito, más cierto Le voy a marcar al diablito Bueno, mami, está bien lejos ¿Qué pasa, diablito? Chapa, ya te regañaron, güey No, no, no Pero ya me tengo que ir, amigos Ay, el diablito Ay, el diablo Este... Ay, el diablo No, nada Voy a estrenar nueva temporada De Sacando el Barrio La gente lo cheque Y va a ser una temporada Muy chingona Porque uno de los invitados Va a ser el diablito Que ya me está esperando Eso Bueno Crumi Pues despírate de la gente Gente, gracias a todos Síganme ahí en mis redes sociales Y escuchen ALB Y sobre todo Coman en el remolquito Pero hablen con anticipación Este... Ya te estás quitando el... ¡Gracias, amiguis! Este fue su programa favorito El remolquito del Chirlón Colonia del Valle ¡Patrocínalo! Pero de veras Que se ponga la del pueblo ¡Sí! Luisito, llámame, güey Te propongo otro negocio, güey ¿Cuál? Con Frumi Vamos a... Materias de construcción Un mezcal Tus nalguitas serán mías Vas a ver qué... ¿Eh? Un descuentito a los que digan Que vienen del patrocín No, no Te hay que pedirle permiso A Luisito No puede ser eso Yo solamente soy un... Un tercio ¿No? Un... Un... Amigos, yo me despido Gracias Estaba platicando Estaba platicando, chaparros Adiós, papá Eche mamón Nada más porque te habla el diablito, güey Adiós ¿Y cómo te vas a decir? Ya que se fue el chaparro, ahora sí Hay que hablar... Tacos para todos Oye, no, güey Oye, no, güey